valor faltante en una equivalencia. Aquí tenemos dos fracciones que nos mencionan que son equivalentes gracias al símbolo del igual, pero también nos muestra que un valor no lo conocemos. ¿Cómo vamos a encontrar ese valor? Con la técnica de regla de tres simple, que dice que multipliquemos en forma cruzada y dividimos con el valor restante. Aquí podría yo multiplicar en forma cruzada, pero x es un valor que no conozco, entonces los valores que sí tengo en forma cruzada son el 3 y el 12. Los multiplico, 12 por 3 son 36, y al resultado lo divido con el valor que me falta utilizar, que en este caso sería el 4. 36 entre 4 me da 6, por tanto el valor de x es igual a 6. Sin importar si está en el numerador o en el denominador el valor faltante, la técnica es la misma, multiplicar en forma cruzada los dos valores que sí tengo y dividir entre el valor que no he utilizado.